Largas filas y caos es el panorama que se vive en la oficina regional de pasaportes, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ciudadanos que acuden a buscar el servicio se quejan por la lentitud del mismo. Estoy desde las 7 de la mañana aquí. ¡Guau! ¿Con la niña? Sí. Y tengo tres días viniendo de seguido. Y hoy supuestamente que van a atender porque siempre no hay sistema. Jueva de servicio. ¿Qué le parece este servicio? Fatal. Fatal. ¿Cuántos viajes cada día? Cuatro viajes. Ellos han dado tres, los otros cuatro. Aquí estamos cansados ya de esto mismo. ¿De qué cuándo te pedimos? Desde las 5 de la mañana, haciendo fila ahí. Aseguran, desde tempranas horas acuden a las oficinas y el proceso se torna difícil. Yo estoy desde las 6 de la mañana aquí. Yo soy de Sánchez, Samaná. Y ayer estuve en Nahuatl haciendo este mismo proceso y también a dificultades. Y hoy vine aquí pensando que podía salir mejor. No, porque el desorden es peligroso, si sabes. Que no es muy... Había un desorden. La fila no la saben organizar. Por ejemplo, lo de sacar pasaporte o lo de hacer la tarjetita. Y todo es un desorden. Entonces, por eso es que no marcha bien. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulini.